Aospecian la penúltima palabra. Fútbol y eventos. Agencia Deportiva. Academia de Tango. Carufa. Farmacia San Cristóbal. Atención personalizada del barrio para el barrio. Sarmiento 1786 San Luis. Generación Francisco. Grupo de personas que reflexionan sobre los pensamientos de nuestro Papa. Soluciones legales San Luis. Consultas gratuitas online al mail contacto arroba romanostrazagswz.com Con respuestas en 24 horas. Administración de bienes raíces El Hornero, alquileres, compras y ventas de propiedades. Consultas gratuitas online al mail contacto arroba romanostrazagswz.com Con respuestas en 24 horas. Fundación Social Matilde Saba, Justo Drag 1512 San Luis. Instituto de Educación Física Juan Pascual Pringles, casero 361 San Luis. Y www.futbolyeventos.com Agencia Internacional Deportiva con sede en San Luis, Argentina. Y consultas gratuitas online al mail contacto arroba romanostrazagswz.com Con respuestas en 24. Programa de Familia Solidaria, Ministerio de Desarrollo Social, Provincia de San Luis. Y Parque de la Quebrada. Amigos, nuevamente desde GEPU 103.7 FM Radio Rivadavia San Luis. Con un hermoso día de sol y 27 grados de temperatura que ascienden casi a 28 en pocos minutos más. Tenemos un día con poquito de nube, un poquito de sol, pero hermoso día para recorrer por las calles de esta hermosa ciudad de San Luis. Como de costumbre, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan desde la ciudad y también a aquellos que nos sintonizan fuera de la ciudad a través de la www.gpusanluis.com Y también recordamos que luego este programa es grabado y también con las imágenes que en muchos casos en los reportajes hacemos lo reproducimos por Facebook, GEPU 103.7, GEPU Sport. Y también te decimos que hoy compartís con nosotros esto que llamamos penúltima palabra. Una revista oral vespertina que quien te habla, Guillermo Estraza, realiza con mucho cariño y con mucho amor destinada en los distintos bloques a informaciones y noticias que ya te han dado durante la mañana otros medios, otros periodistas, pero que acá las vas a sentir con algún tema de relax de ese momento después de almuerzo que seguramente algunos están pasando en su casa con una buena mateada, un buen cafecito, un buen té, o si estás manejando, o flaliste a la plaza, o estás de visita, o nos escuchás en el colectivo, en donde sea. Esta es la agenda que hoy estuvo hablando la ciudad de San Luis. Nos decían que uno de los temas más importantes era recordar que en San Luis le intimaron a las empresas de televisión por cable porque creen que tienen más clientes de los declarados, ¿eh? Tanto sea Carolina Cable Color como TBS Puntana fueron requeridas por el municipio para que informen sobre el padrón de sus abonados y desde ese número va a depender el canon, el impuesto, el dinerilio, ¿eh?, que deben pagar por el uso del espacio aéreo. También están alertas por algunas tormentas fuertes que se pueden avecinar y dicen que por la tarde-noche puede venir alguna ocasional caída de granizo. Esto podría arribar desde San Luis a San Luis por Mendoza, también dicen Buenos Aires y Córdoba. Esto lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional, pero mientras tanto sabemos que estamos disfrutando de un hermoso día por esta mañana y esta tarde de Puntana. También en San Luis empieza la obra que extenderá calles en el norte de la ciudad. Los trabajos comienzan esta semana y son en San Juan, en Raúl Díaz, en Sarmiento y el Pidio González. Es para mejorar el tránsito y la seguridad según están informando. Y hoy, Gustavo, yo sé que usted va a saltar detrás de esos controles cuando le diga que es el Día Internacional. ¿Sabe de qué, Gustavo? Hoy del dulce de leche. Sí, un día dulce el de hoy. Se celebra en todo el mundo, entonces es el, por supuesto, favorito de los argentinos y además lo consumimos permanentemente en las tortas, lo consumimos en los desayunos, en las meriendas, pero a nivel mundial también forma parte del patrimonio cultural gastronómico nacional. Otra de las noticias que se comentaba en la peatonal es que dicen que destinarán 100 millones de pesos para el impulso de las pymes de la provincia. El gobierno de San Luis y el Banco Supervil anunciaron una línea de créditos con tasas y plazos preferenciales. De esto hablaremos más adelante en nuestro programa, ¿no? Y Deportes no podía faltar que finalmente Bausa confirmó el equipo que va a enfrentar a Paraguay. Esto lo anunció el técnico Edgardo Bausa. Hablaba de que, bueno, Edgardo Bausa, dijo Eber Banega y Nicolás Gaitán, estarán desde el arranque. Y también anticipó el equipo que va a jugar esta tarde ratificando la dupla central a Martín de Michelis, este muchacho que con su veteranía sigue dando que hablar en la saga de nuestro seleccionado nacional. Y el Nobel Mateo Musacchio, de gran desempeño en el Villarreal de España. Gabriel Mercado, por otra parte, va a estar reemplazando a Pablo Zabaleta y Eber Banega por Matías Craneviter. Entonces, Argentina, para esta tarde va a ser Sergio Romero, Gabriel Mercado, De Michelis, Musacchio, Marcos Rojo, al medio Javier Masquerano y Banegas, más adelantados Gaitán, Sergio Agüero, Ángel Di María y de punta a Gonzalito Higuaín, a quien deseamos la mejor de las suertes. Y, por supuesto, fervorosamente deseamos que convierta los goles que todos vamos a disfrutar con toda seguridad esta tarde, donde el país se va a paralizar porque desde Córdoba los jugadores ya van a estar en el campo de juego y buscando esos tres puntos que nos son realmente importantísimos. Bueno, amigos, tenemos que decir que ya se viene, ya se viene el primer tema musical, el primer tema musical de la tarde, ¿eh? ¿Quién lo trae? Lo trae Gustavo Rodríguez. Gustavo, desde los controles centrales, nos pone en contacto con un tema cinematográfico. ¿Se acuerdan? La película, el clásico, el apartamento. Este es el tema musical. Adelante, Gustavo. ¡Acuérdese de Rubén! ¿Qué Rubén? ¡Rubén Caro! Todavía sigue marcando láminas, fotos, diplomas en 24 horas. Su teléfono, 2664-66-5098. Anote, apunte, llegue al lápiz y papel, 2664-66-5091. Amigo, amiga, cansancio, dolores de cuello, espalda, cintura. Llegó la revolucionaria almohadilla térmica de semillas descontracturante para tu siesta, tu viaje. Te acompaña a todos lados. Podés calentarla en el microondas por 3 minutos, no mojarla y mantenerla en lugar seco. Calma dolores de cervicales, terapia antiestrés y es mío relajante. Pedila por WhatsApp al 0341-503-5870 o por mail a romanostrazag.com. Entregas a domicilio en 24 horas. Solución total. Si alguien te cuida y te atiende bien, es tu vecino. Farmacia San Cristóbal. Una farmacia de barrio para el barrio en San Luis. Sarmiento 1786. Telefono 2664-44-7882. Inscribite al plan promoción descuentos 2016 para pequeños anunciantes. Especialmente en penúltima palabra de lunes a viernes de 14 a 15 horas. Solicitalo al WhatsApp 0341-503-5870 o al teléfono 2664-013676. Las 24 horas al 2664-375909. Y por mail a contacto arroba romanostrazag.com. Esta historia es ahora parte de una nueva historia. Un día supe de Maya y el dolor de su corazón se hizo mío. No pude soportar su hambre, su tristeza, su abandono. Maya no imaginaba algo mejor para su vida, ni yo para la mía, hasta que decidí ser familia solidaria. Decidíte vos también. Sumate llamando al 445-2000. Interno 1371. El amor necesita tomar decisiones. Familia solidaria. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de San Luis. ¿Te enteraste? El Instituto de Formación Docente Continua Juan Pascual Pringles amplió su oferta académica. Puedes estudiar el Profesorado de Educación Física, perfeccionarte con la licenciatura y ahora también convertirte en técnico superior en periodismo deportivo. Única oferta acreditada en la región. Informate en casero 361 o al teléfono 2664-4001-65 o a www.educacionfisica.jppringles o al Facebook IFDC Juan Pascual Pringles. Chepapusa, hoy aprendí a bailar el tango con los profesores de la Academia de Tango Garufa, dirigida por el profesor Omar Sánchez. Talleres y Milonga a domicilio. Contrataciones. Contacto arroba strassagswz.com Parque de la Quebrada, una empresa puntana de servicios para la comunidad. Avenida Presidente Perón 1023. ¡Feliz cumpleaños! Sorprende a tu ser querido con el saludo desde la radio y lo transmitimos gratuitamente. Indica el día, el nombre o apodo de quien es el beneficiario y coloca tu mail de contacto donde te devolveremos el saludo grabado. Sorprendelo ya. Llamá al 2664-37-5909 o por mail a contacto arroba romano strassagswz.com Fue sancionada el 28 de octubre del 2015 por el Congreso de la Nación Argentina la Ley de Deporte 27.202. Ahora, clubes de barrio y asociaciones civiles pueden ser partícipes del Sistema Nacional de Deportes. Y también se sancionó la Ley de Defensa del Derecho de Formación Deportiva por el cual pueden cobrar los clubes formadores por fichajes de los atletas de su escuadra que hayan celebrado un contrato en otra institución. Todo esto podés ampliarlo con cursos online que da www.footballyeventos.com Consulta, información y costos de estos cursos también pueden ser pedidos al WhatsApp 0341-503-5870 o al mail contacto arroba romano strassagswzg.com Tenemos problemas de salud y las obras sociales nos rechazan los servicios, no nos dan coberturas de medicamentos ni tratamientos, ignoran el certificado de discapacidad. Defiende tus derechos, consultas gratuitas las respuestas en 24 horas al WhatsApp 0341-503-5870 Y en penúltima palabra, esta revista oral vespertina que hacemos para vos en esta tarde de San Luis, vamos a compartir contigo una carta conmovedora que nos hizo llegar, sobre todo en esto que llamamos la educación al día, no es un pedazo de nuestro programa que dedicamos a tocar temas que tienen que ver con la educación. Esta carta es la de un profesor que se cansó de luchar contra los celulares en clase. Es un profesor uruguayo que conmovió al mundo con una carta en la que expresaba que estaba cansado de pelearle a los celulares, al WhatsApp y al Facebook. Decía en su escrito, que tituló Con mi música y la falacia otra parte, es un académico y periodista uruguayo, se llama Leonardo Abercorn, y publicó en su blog, que es el informante con mi música y la falacia otra parte, esta carta que compartimos hoy con la audiencia. Dice, después de muchos, muchos años, hoy di clases en la universidad por última vez. No dictaré clases allí el semestre que viene y no sé si volveré algún día a dictar clases en una licenciatura en comunicación. Me cansé de pelear contra los celulares, contra el WhatsApp y el Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla, dice. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies. Claro, es cierto, no todos son así, pero cada vez son más. Hasta hace tres o cuatro años, la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90 minutos, aunque más no fuere para no ser maleducados, todavía tenía algún efecto. Pero ya hoy no. Puede ser que sea yo que me haya desgastado demasiado en el combate o que esté haciendo algo mal. Pero hay algo cierto. Muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume ni lo ve y tampoco le ve sentido estar informado. Dice, esta semana en clase salió el tema de Venezuela. Solo una estudiante en 20 pudo decir lo básico del conflicto. Pero lo muy, muy básico. El resto no tenía ni la más mínima idea. Les pregunté si sabían que Uruguayo estaba en medio de esa tormenta. Obviamente ninguno lo sabía. Les pregunté si conocían quién es Almagro. Se callaron. Y a las cansadas del fondo del salón, una única chica balbuceó. ¿No era canciller? Bueno, así con todo. ¿Qué es lo que pasa en Siria? Pregunté. Silencio. ¿De qué partido tradicionalmente se es aliado? Silencio. ¿Qué partido es más liberal o está más a la izquierda en Estados Unidos? ¿Los demócratas o los republicanos? Silencio. ¿Saben quién es Vargas Llosa? Sí. ¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es muy complicado. Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. En un ejercicio en el que debían salir a buscar una noticia a la calle, un estudiante regresó con esta noticia. Todavía existen kioscos que venden diarios y revistas. En la naranja mecánica, el protagonista, no sé si la recuerdan, le mantenían los ojos abiertos con unas pinzas para que viera una sucesión interminable de imágenes veloces, rápidas, violentas. Con la nueva generación no se necesitan las pinzas. Selfies, Facebook, naranja mecánica, una sucesión interminable de imágenes de amigos sonrientes les bombardea el cerebro. El tiempo se les va en eso. Una clase se dispersaba por un video que uno le iba mostrando a otro. Pregunté de qué se trataba, con la esperanza de que sirviera como aporte o un disparador de algo. En fin, era un video en Facebook de un cachorrito de león que jugaba. El resultado de producir así, al menos en los trabajos que yo recibo, es muy pobre. La atención tiene que estar muy dispersa para que escriban mal hasta su propio nombre. Como pasa, llega un momento en que ser periodista juega en contra porque uno está entrenando en ponerse en los zapatos del otro, cultiva la empatía como herramienta básica de trabajo, y entonces ve que a estos muchachos que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre, los estafaron. Que la culpa no es solo de ellos. Que la incultura, el desinterés y la genidad no les nacieron solos. Que les fueron matando la curiosidad y que en cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas, casi sin darse cuenta, va bajando la guardia. Y lo malo termina siendo aprobado como mediocre. Lo mediocre pasa a ser bueno, y lo bueno, las pocas veces que llega, se celebra como si fuera brillante. No quiero ser parte de este círculo perverso. La verdad, nunca fui así y no lo seré. Lo que hago, siempre me gustó hacerlo bien, lo mejor posible, y justamente porque creo en la excelencia, todos los años llevo a clases grandes ejemplos del periodismo. Esos que le encienden el alma incluso un témpano. Este año, proyectando la película El Informante, sobre dos héroes del periodismo y de la vida, vi a gente dormirse en el salón y a otros chateando en WhatsApp, en Facebook. Yo lo vi más de 200 veces y todavía hay escenas donde tengo que aguantarme las lágrimas. También les llevé la entrevista de Oriana Falacci a Galtieri. Toda la vida resultó. Ahora se te va una clase entera en preparar el ambiente, porque tenés que contarle quién era Galtieri, qué fue la guerra de las Malvinas, en qué momento histórico la corajuda periodista italiana se sentó frente al dictador. Les expliqué todo. Les pasé el video de la Plaza de Mayo, repleta de una multitud enloquecida, vivando a Galtieri, y cuando dijo, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Y normalmente, a esta altura, todos los años ya habían conseguido que la mayor parte de la clase siguiera el asunto con fascinación. Este año no. Caras absortas, desinterés, un pibe despaterrado mirando su Facebook, todo el año estuvo igual. Bueno, llegamos a la entrevista, leímos los fragmentos más duros e inolvidables, y obtuve como respuesta silencio. 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 Ellos querían que terminara la clase. Yo también. Inicio de Espacio Publicitario. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, hockey, y todo el deporte está en Tribuneros. Con la conducción de Gustavo Fanduti, Javier Garrizo, y Maxi Cabrera. Tribuneros, el programa que hacía falta. De lunes a la tarde, de diecisiete a diecinueve horas, Procuradabia, ciento tres puntos y el regajar. Tribuneros. La Secretaría de Urbanismo, Vivienda y Parques convoca de forma obligatoria a todas las personas que habitan una vivienda del gobierno de la provincia de San Luis a través de un contrato de comodato. La recepción de la documentación se realizará desde el lunes 12 de septiembre al 12 de octubre de 2016 en el horario de 13 a 16 horas en terrazas del portesuelo. Deberán presentarse dentro de un sobrecerrado copia del contrato de comodato, fotocopia del DNI y partida de nacimiento de todo el grupo familiar, acta de matrimonio o convivencia, recibo de ingresos, domicilio y número de teléfono del beneficiario y en caso de que en el grupo familiar haya una persona discapacitada, deben presentar el certificado correspondiente. Las personas que viven en el interior provincial pueden enviar la documentación por correo a la Secretaría de Urbanismo, Viviendas y Parques. Edificio Estrategias 1 Terrazas del Portesuelo A nombre de Registro de Comodato Secretaría de Estado de Urbanismo, Vivienda y Parques Gobierno de San Luis Campaña solidaria de la Lotería de San Luis Cumpliendo sueños Colaboremos con la Fundación Garrahan Deposita tus tapitas plásticas de gaseosa y agua mineral en cualquier agencia de lotería de la provincia Cultiva alegría Tu ayuda salva vidas Informate en loteriadesanluis.com Lotería de San Luis Junto a Vos Los incendios forestales que devastaron la provincia de San Luis quemando miles de hectáreas y destrozando el medio ambiente son un hecho lamentable, triste, trágico. La justicia investiga la intencionalidad en cada caso en particular. Si detrás de los incendios se encuentran responsables como el que este video de una cámara de seguridad muestra la situación se convierte en un delito que será castigado como tal con todo el rigor y el peso de la ley El gobierno de la provincia de San Luis le pide a la comunidad ayuda y comprensión para detener y denunciar hechos irracionales como este Identifiquemos a los autores materiales que están detrás de los incendios Ayudemos a la policía y a la justicia para que entre todos los puntanos defendamos este suelo Trabajemos unidos ante una circunstancia que nos obliga a reflexionar donde está parado cada uno Ministerio de Seguridad Gobierno de San Luis Ives menos sodio Ives menos sodio Amor, ¿vino el repartidor de Ives? Sí, sí ¿Y nos trajo el botellón de Ives menos sodio? Y ya está en el dispenser Un botellón verde Verde naturaleza La etiqueta con esas hojas, muy original ¿Y qué dice la etiqueta? 9 miligramos de sodio por litro Costa, Sociedad Anónima Es Ives en San Luis Ives menos sodio, más salud ¿Cómo no se les ocurrió antes? Hola, soy Manuel Wirtz Padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias Te hago una pregunta ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto en la cocina en el living en la bañera o donde sea que las tengas Donalas a Fundación Garrahan Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán Más información en vapornospibes.com.ar Trae tu tapita a Colón 561 Honorable Consejo Deliberante San Luis Punto de Reconexión Fundación Garrahan Lo más lindo que tiene Nueva Galia es que sea lo que sea que lo que esté pasando siempre vas a recibir ayuda La tranquilidad que no hay en la ciudad La gente colabora con lo que le hace falta Es como una gran familia digamos Es un lugar tranquilo y está bueno también que lo conozcan San Luis San Luis arranca San Luis es la llave Gobierno de San Luis Fin Espacio Publicitario Transmite FMGPU Desde San Luis Argentina Atención jugadores y clubes deportivos ya pueden cobrar los derechos de formación ¿Querés revisar tu ficha o tu contrato deportivo con el club o con tu federación? Envía tu consulta gratuita al mail contacto arroba romano straza g s doble z punto com Y en el deporte al día este micro que hacemos tenemos que dar una noticia interesante linda buena porque finalmente el equipo de Villa Mercedino de Newbery le ganó a Luján en Mendoza lo derrotó por 2 a 0 y sumó su segunda victoria en el torneo federal B de la AFA Lucio Barroca a los 10 minutos del complemento y Enzo Rosales sobre el final marcaron los goles para este gran triunfo del Pito Juan al que le le damos una fervorosa bienvenida y seguimos deseando con mucho cariño el éxito de este equipo puntano vamos a regularizar la situación para que le vaya muy bien al club esto lo decía el gobernador Alberto Rodríguez Sá en comunicación telefónica con el noticiero de Sportia de Teis Sport refiriéndose a la intervención del club de estudiantes de San Luis y manifestó que desde el gobierno se hará lo mejor para la institución adelantó que en una de las primeras acciones será regularizar la localía para que el equipo vuelva a jugar en San Luis en la entrevista decía el gobernador estar muy preocupado por estudiantes desde hace ya mucho tiempo incluso desde que llegó al gobierno comenzó a advertir que el club venía muy mal la comisión directiva con el señor Ahumada lo habían hipotecado decía el primer mandatario hicieron negocios que beneficiaban a la comisión y no a la institución y empezaron a actuar con prepotencia con respecto a la provincia y terminaron llevándose el club a Buenos Aires una cosa realmente increíble cosa que compartimos totalmente y agregó que la localía del club es intocable en este sentido adelantó que una de las primeras medidas será regularizar la situación para que el equipo vuelva a jugar a San Luis y en ese orden de ideas ya se entrevistó la interventora Ivana Bianchi con los jugadores y el cuerpo técnico en la ciudad de Lobos en provincia de Buenos Aires y ya estaría dándole por lo pronto la primera satisfacción que es la de decirle señores este vamos a ser claro el gobierno de San Luis les va a pagar los emolumentos que se hayan adeudado y segundo este además de eso los va a mantener en la divisional del Nacional B para que sigan jugando y tercero va a restituirlos si bien no esta semana porque sabemos que Estudiantes de San Luis juega fuera de no de local la próxima localía sí la vamos a hacer en San Luis y se dice que se está esperando hacerlo con otras entidades deportivas puntanas que quieren dar así una bienvenida a este club a su lugar del que nunca debió haber partido evidentemente San Luis está dando con esto un testimonio importantísimo de la defensa de sus instituciones sociales y deportivas en este caso y felicitamos esta tarea porque realmente la afición no solamente del Club Estudiantes de San Luis sino la afición deportiva en general estábamos esperando esto ahora viene un dato que es muy importante y es decir pongámonos a pensar qué es lo que va a encontrar Iván Avianchi cuando el patrimonio que nosotros sostenemos más importante que tiene el club que sigo insistiendo no son sus terrenos no son este sus equipamientos no es su patrimonio económico de los bancos ni la situación financiera la que pueda estar sino sus jugadores sus deportistas y aquí viene nuestro afán por saber qué ha encontrado la interventora Iván Avianchi tendrá todos los contratos de los jugadores para poder verlo serán los contratos reales o habrá también una existencia de doble contratos porque uno escucha algunos periodistas deportivos de la ciudad que parece conocen demasiado bien la historia de este club que lleva más de 95 años en la ciudad y señalan bueno este dicen es jugador de ahumada y cómo saben que es de ahumada si ahumada no puede tener jugadores cómo lo saben quién lo acredita qué títulos el que válidamente justifica eso y además no me voy a poner a analizar jugador por jugador pero evidentemente la interventora sí tendrá que analizar contrato por contrato porque en esos contratos y en la reformulación que de ellos se haga va a estar el futuro real de dónde va a estar jugando el club estudiantes de San Luis con qué capital patrimonial deportivo y qué éxitos deportivos tiene un poco la reciprocidad el equipo y los jugadores y el cuerpo técnico de darle a la ciudad de San Luis un retorno en el sentido de apoyarlo incondicionalmente así que desde penúltima palabra y bueno quien les habla Guillermo Estraza va a seguir muy de cerca toda la investigación de lo que se sigue haciendo con lo que a nuestro entender es lo más importante de todo que son los contratos de los jugadores del club estudiantes Transmite FMGPUR desde San Luis Argentina Acuérdese de Rubén ¿Qué Rubén? Rubén Caro todavía sigue marcando láminas fotos diplomas en 24 horas su teléfono anote apunte llegue al lápiz y papel 2664 665091 Amigo amiga cansancio dolores de cuello espalda cintura llegó la revolucionaria almohadilla térmica de semillas descontracturante para tu siesta tu viaje te acompaña a todos lados podés calentarla en el microondas por 3 minutos no mojarla y mantenerla en lugar seco calma dolores de cervicales terapia antiestrés y es mío relajante pedila por whatsapp al 0341-503-5870 o por mail a romanostrasag.com entregas a domicilio en 24 horas solución total si alguien te cuida y te atiende bien es tu vecino farmacia San Cristóbal una farmacia de barrio para el barrio en San Luis Sarmiento 1786 teléfono 2664 444-7882 inscribite al plan promoción descuentos 2016 para pequeños anunciantes especialmente en penúltima palabra de lunes a viernes de 14 a 15 horas solicitalo al whatsapp 0341-503-5870 o al teléfono 2664-013676 las 24 horas al 2664-375909 y por mail a contacto arroba romanostrasag.com esta historia es ahora parte de mi historia un día supe de Maya y el dolor de su corazón se hizo mío no pude soportar su hambre su tristeza su abandono Maya no imaginaba algo mejor para su vida ni yo para la mía hasta que decidí ser familia solidaria decidite vos también sumate llamando al 445-2000 interno 1371 el amor necesita tomar decisiones familia solidaria ministerio de desarrollo social gobierno de san luis ¿te enteraste? el instituto de formación docente continua Juan Pascual Pringles amplió su oferta académica puedes estudiar el profesorado de educación física perfeccionarte con la licenciatura y ahora también convertirte en técnico superior en periodismo deportivo única oferta acreditada en la región informate en casero 361 o al teléfono 264-4001-65 o a www.educacionfisca.jppringles o al facebook y fdc Juan Pascual Pringles Chepapusa hoy aprende a bailar el tango con los profesores de la academia de tango Garufa dirigida por el profesor Omar Sánchez talleres y milonga a domicil contrataciones contacto arroba strassagswz.com Parque de la Quebrada una empresa puntana de servicios para la comunidad avenida Presidente Perón 1023 Feliz cumpleaños sorprende a tu ser querido con el saludo desde la radio y lo transmitimos gratuitamente indica el día el nombre o apodo de quien es el beneficiario y coloca tu mail de contacto donde te devolveremos el saludo grabado sorprendelo ya llamá al 2664-37-5909 o por mail contacto arroba romano strassagswz.com Fue sancionada el 28 de octubre del 2015 por el Congreso de la Nación Argentina la Ley de Deporte 27.202 Ahora clubes de barrio y asociaciones civiles pueden ser partícipes del Sistema Nacional de Deportes y también se sancionó la Ley de Defensa del Derecho de Formación Deportiva por el cual pueden cobrar los clubes formadores por fichajes de los atletas de su escuadra que hayan celebrado un contrato en otra institución todo esto podes ampliarlo con cursos online que da www.footballyeventos.com consulta información y costos de estos cursos también pueden ser pedidos al whatsapp 0341-503-5870 o al mail contacto arroba romano straza swzg punto com auspicia parque de la quebrada tenemos problemas de salud y las obras sociales nos rechazan los servicios no nos dan coberturas de medicamentos ni tratamientos ignoran el certificado de discapacidad defiende tus derechos consultas gratuitas las respuestas en 24 horas al whatsapp 0341-503-5870 en esto que es la salud al día también el micro que hacemos en penúltima palabra abordaremos varias circunstancias mucha gente nos ha estado vinculando por mail por envío de whatsapp y también personalmente y nos han estado preguntando acerca de este colapso que está teniendo la ANSES sobre todo cuando uno quiere ingresar en su página web que venía desarrollándose también para lograr la clave de seguridad social con la cual habilitada la misma se puede solicitar el turno y de esta manera ya recibir la primera oferta que estarían realizando del fondo de reparación histórico previsto para jubilados y pensionados si usted tiene estos inconvenientes le recomendamos lo siguiente primero también ha existido que muchísimos abogados están bastante digamos reacios a aceptar patrocinar a jubilados y pensionados debido a que el quien paga los honorarios es el ANSES y en este sentido el monto que estaría previendo el ANSES no es un monto que los abogados del país estén muy contentos de recibir porque las homologaciones de convenio son realmente un trámite que les lleva tiempo les lleva esfuerzo les lleva la firma y revisión y por supuesto la consulta de los profesionales que deben asesorar al jubilado o al pensionado acerca de la oferta que le está realizando el ANSES en su momento y ver caso por caso si conviene o no conviene aceptarla bueno en nuestro caso nosotros si estamos encriptos en el ANSES si aceptamos patrocinar a jubilados y pensionados y si usted quiere como ya lo vienen haciendo algunos adultos mayores jubilados y pensionados si pueden contactarnos para que los estemos asesorando el asesoramiento es gratuito recordamos y los podamos acompañar a los turnos que va dando el ANSES para que cada jubilado pensionado pueda ir revisando si le conviene y la viabilidad de hacer o no estos convenios homologados y de este tema saltamos a otro que tiene que ver con la situación del próximo aumento que se está estudiando o bono como le están diciendo que va a generar que va a generar seguramente una explosión el próximo miércoles cuando la CGT defina si va o no va al paro si hace o no le hace este paro al gobierno nacional y bueno las opiniones que venimos escuchando de los expertos sobre todo anoche en el programa animales sueltos Aldo Piñaleli un hombre que vivió esta experiencia traumática desde el año 2002 se acuerdan ustedes cuando asumió con el equipo de la baña y con el doctor Dualde en aquellos momentos convocaba realmente a una mesa de diálogo importantísima recordaba la participación importante que había tenido el cardenal Bergoglio en aquel momento y también el doctor Alfonsín por otro lado o sea realmente se requiere de un acuerdo nacional muy importante porque no se sabe si realmente con el paro y con todas las pérdidas que esto trae aparejado ni tan siquiera con la oferta que no sabe el gobierno si la va a hacer o no la va a hacer se soluciona este problema que va aumentando cada vez más a una situación de disvalor realmente disvalor en su funcionamiento a la generación de los adultos mayores que siguen siendo y por primera vez hay un dato positivo y que hay que evaluar es que los gremios los gremios de trabajadores activos han tomado este reclamo de los jubilados ya como propios entendiendo ahora sí que el jubilado no por el hecho de ser jubilado dejó de ser un trabajador es un trabajador pasivo y debe ser considerado como tal y merece ser tenido con mucho respeto en su remuneración tal cual lo es el trabajador activo esto creo que es uno de los datos que mayor importancia tenemos porque si no ¿en qué caemos? bueno caemos en temas que también tienen que ver con la salud especialmente con la salud con la salud que genera desviaciones familiares desviaciones de violencia y sobre todo cuando le falta el dinero y falta diálogo aparecen los problemas entonces hablando de esto también debemos decir que la justicia no deja la justicia sobre todo puntana no deja de hacerse cargo de estos temas en violencia familiar y de género y la doctora Cecilia Yacanto y el doctor Diego Nievas estuvieron en una charla taller que organizó la comisión de jóvenes abogados el viernes pasado sobre justamente este tema violencia familiar y de género fue organizada por esta comisión de Villa Mercedes y en la oportunidad se abordaron los casos que reciben diariamente la secretaría de violencia como la violencia familiar o doméstica menores en situación de desamparo la búsqueda de paradero porque realmente decía la doctora Yacanto se especificó la modalidad del funcionamiento de esta oficina para la cual detalló casos que se reciben y donde un poco la legislación más o menos señala cómo accionar analizó las medidas que se adoptan quiénes son los sujetos que están habilitados para iniciar un expediente cómo es el ingreso de una causa a un juzgado en fin se fueron informando de forma importante para que los asesoramientos sean cada vez de mejor calidad el doctor Nievas por su parte aportó algunas herramientas de la práctica del ejercicio profesional y ciertos parámetros y lineamientos de acciones específicas de las causas de violencia porque decía no es lo mismo tener un cliente que va por una indemnización de un accidente de tránsito que atender a una víctima de violencia decía el funcionario con mucha razón y justicia bueno y finalizaron exhibiendo los modelos de decretos y los modelos de textos legales que deben ser tenidos en cuenta así que felicitamos mucho esta iniciativa porque queremos terminar este micro con una apelación diciendo cómo saber si vives en un ambiente laboral tóxico que estas cuestiones económicas no te destruyan el ánimo porque si vos empezás a pensar que el trabajo en equipo no existe que cuando se presentan problemas se buscan culpables y no soluciones cuando otros toman crédito de tu trabajo cuando existen reglas que nadie sigue cuando circulan muchos rumores y chismes cuando no existe plan de desarrollo cuando hay personas poco capacitadas que reciben ascensos y cuando no hay claridad en funciones ni objetivas bueno estás evidentemente en algún clima y especialmente si es un ambiente laboral tóxico entonces si reconoces alguno de esto cerca tuyo trata de esquivarlo porque realmente la salud no te va a ayudar Generación Francisco un movimiento de hombres y mujeres de profunda con visión en el desarrollo de los valores cristianos del Papa Francisco y realmente hoy se cumplen 54 años de la apertura del concilio Vaticano II por San Juan XXIII el llamado Papa Bueno hoy celebramos entonces que Papa y concilio son dos de los mejores regalos que se hizo a la humanidad en el siglo XX en una oración el Papa dice dame Señor la sabiduría del concilio y la bondad del Papa Bueno para aprender a ser tu testigo creíble para nuestro tiempo descreído y a conseguir ser por los demás el reflejo fiel de tu misericordia y la cara amable de tu iglesia con este pensamiento damos cierre al programa de hoy y les decimos queridos amigos que si viene la tormenta y el granillo esta tarde nosotros igual los esperamos mañana igual les deseamos que pasen un feliz día una feliz tarde y los esperamos a partir de la hora 14 para hacer otra propuesta de penúltima palabra Guillermo Estraza quien te habla te espera en esta revista oral deportivo chao hasta mañana auspiciaron penúltima palabra fútbol y eventos agencia deportiva academia de tango garufa farmacia san cristóbal atención personalizada del barrio para el barrio sarmiento 1786 san luis generación francisco grupo de personas que reflexionan sobre los pensamientos de nuestro papa soluciones legales san luis consultas gratuitas online al mail contacto arroba romanostraza gswz punto com con respuestas en 24 horas administración de bienes raíces el hornero alquileres compras y ventas de propiedades consultas gratuitas online al mail contacto arroba romanostraza gswz punto com con respuestas en 24 horas fundación social matilde saba justo drag 1512 san luis instituto de educación física juan pascual pringles casero 361 san luis y www.footballyeventos y www.footballyeventos.com agencia internacional deportiva con sede en san luis argentina y consultas gratuitas online al mail contacto arroba romanostraza gswz punto com con respuestas en 24 horas programa de familia solidaria ministerio de desarrollo social provincia de san luis y parque de la quebrada gu ge gswz d gu 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 gu. Gracias. Gracias.